Muy bien, yo no quería hablar de esto. Yo no quería hablar de esto porque Piggy ya se acabó, porque el final verdadero ya es historia, y porque ya no valdría la pena hablar de eso. Pero necesito hablar de esto, y es que, ¿cuántos de ustedes ya han conseguido el final verdadero? Muchas personas me dirán, oye sí, yo ya tengo el final verdadero, o otras personas me dirán, no, yo no lo tengo, porque es muy difícil. Y si en sí me preguntan, ¿tú lo tienes? Pues sí, yo lo tengo, pero de milagro lo tengo. ¿Y por qué? Porque el final verdadero está súper bugueado, y eso es lo que hablaremos en este video. El día 13 de noviembre del 2021 se descubrió por fin el final verdadero, final que se llevaba buscando desde hacía cinco días. Y digamos que no era buscar el final verdadero, más bien era poder resolver el código que estaba en la pared. Una vez que se resolvía el código, uno entraba a la primera parte del final verdadero, en donde no teníamos que elegir entre Willow o Tigris, sino que estábamos del lado de los dos. Nos encontramos con los militares, aparecen un montón de infectados, aparece el hombre de la insolencia, y se transforma en una cosa rara y negra. La cosa es que ahí tenemos que resolver los cinco puzles para ir a la segunda parte, darle la espada a Pony y hacer otras cosas dentro del lugar, para tener la otra mitad del final verdadero y el emblema. ¿Ok? Todo normal aquí. Nada malo podría pasar, ¿no? Si el final verdadero no estuviera tan bugueado. Ok, ¿en qué parte está bugueada? Sabemos que tenemos que hacer un montón de cosas. La cosa es de que de la primera mitad de la cinemática en adelante, todo está bugueado. ¿Por qué? Cuando uno está mirando la primera mitad de la cinemática, más o menos cuando el hombre de la insolencia está hablando que el mundo va a ser destruido, y nosotros decimos que el mundo no será destruido, ahí hay un problema. Cuando uno está mirando la cinemática por alguna extraña razón, uno se cae del mapa. Y bien, ahí cuando uno se cae del mapa, obviamente, todo tu trabajo que hiciste se va a la basura. Porque, imagínate, estás viendo la cinemática, de un momento a otro te caes del mapa, y ahí tú no entiendes lo que pasa. Para uno evitar caerse del mapa y evitar ese bug, lo que haces es cambiar el modo de la cámara para estar mirando al vacío y ahí sí poder por fin entrar a la parte de los puzles. Y aquí va el segundo problema, la parte de los puzles empieza a mitad de la cinemática, o sea, que la cinemática no termina y tú ya estás en el lugar de los puzles resolviéndolo. La cámara se vuelve completamente loca y completamente en tu contra, ¿sí? A veces estás resolviendo el código por alguna extraña razón, el código no da, el código falla y uno no sabe por qué. O a veces, por ejemplo, mi amiga que estaba en celular, ella no se puede mover del mapa, ella se queda quieta, ella no se puede mover porque la cámara no le permite moverse desde el celular o desde la tablet. Y ese es otro problema. Bueno, supongamos que ese problema no existe. Supongamos que puedes resolver el código y ahí todo va mal. A veces, cuando estás en la partida, por alguna extraña razón, la partida se termina antes de tiempo. Y eso es un problema, problema, problema. Porque, ¿por qué la partida se tiene que terminar antes de tiempo? Uno que hizo mal para que la partida se terminara. O sea, después de sufrir todo lo anterior y poder llegar a la parte final, no, pues resulta que, por alguna extraña razón, se acaba la partida y tú quedas como un maldito payaso y dices, Ok, Minitun trató de arreglar los bugs, pero, porque es un bug tras otro, tras otro, tras otro. Y no se puede así, no se puede conseguir el final verdadero así. Yo lo tengo de milagro, como dije, yo estaba en el lugar de la ciudad y yo estaba en pánico. Yo estaba ahí quieta, no me quería mover. Yo estaba ahí quieta y cuando me di cuenta de un momento o otro ya estaba ahí el sujeto desmayado y sí se le estaba dando y cuando ¡pum! tuve el final verdadero. Pero eso fue de milagro. Digamos que entre más personas hayan en el juego muchísimo mejor para conseguirlo, pero con el bug, esto es completamente imposible. Minitun lleva diciendo que lo va a arreglar. Pero ya va a pasar casi un mes desde que se descubrió el final verdadero y muchas personas no lo han podido tener. Y esto es en serio un muy gran problema. Y por favor Minitun, te pido que por favor arregles este problema. ¿Saben? Yo pienso que todo está mal. Porque digamos si tú eres fantasma dentro del mapa y se resuelve el código, tú automáticamente te caes del mapa. Si eres un fantasma, hasta ahí llegaste. Ya no puedes mirar más a tu alrededor porque el mapa del capítulo 12 te caes. Pienso que Minitun debería cambiar el lugar en donde nosotros aparecemos luego de tener el final. Porque nosotros técnicamente estamos dentro del vacío y eso hace que uno se caiga al vacío antes de que se termine la cinemática. Lo otro que Minitun debería cambiar es que obviamente primero se acabe la cinemática y luego empiece el puzzle. Porque literalmente el puzzle está encima de la cinemática. Y esto no tiene que ser, tendría que terminar la cinemática y ahí sí empezar el puzzle. Obviamente hay personas a las que les corre, suele pasar, ¿no? Yo tengo un internet un poco más lento que alguien más. Entonces a esa persona se le acaba la cinemática primero que a mí. Y bueno, eso hace que obviamente la partida empiece antes. Pero este no es el caso. Porque literalmente empieza como 30 segundos antes. Y no es así. Lo otro que pienso que Minitun debe arreglar es el tiempo. ¿Por qué a veces cuando uno está jugando el tiempo se detiene o se termina la partida? Pues yo pienso que es porque un tiempo está sobre otro tiempo que está sobre otro tiempo. O sea, está el tiempo predeterminado que es el tiempo de la partida original, ¿no? Luego cuando uno se pasa el tiempo, se detiene y queda en dos minutos. Que es el tiempo que uno tiene para resolver el puzzle. Pero como dije, está sobre otro tiempo. Aparece el tiempo de dos minutos y al mismo tiempo aparece el tiempo anterior que era, por ejemplo, ¿Resolviste el código casi con cuatro minutos? Pues ahí se queda. Una vez que uno empieza la partida de los puzzles, está corriendo el tiempo de dos minutos y al mismo tiempo el tiempo de la partida anterior. El tiempo del tiempo. Al mismo tiempo el tiempo de la partida. Lo que lo hace muy difícil. Y obviamente está el minuto 10. Supongamos que se cancela el tiempo de dos minutos. Pero todavía sigue corriendo el tiempo de la primera partida al mismo tiempo que está corriendo el tiempo de la otra partida. Y es como si Minitune estuviera poniendo una partida sobre otra partida sobre otra partida y eso hace que todo se buguee. Minitune debería arreglar eso. Y otro bug que tiene el bot es demasiado, está rápido. Pienso que Minitune debería arreglarle un poquito a la velocidad. O sea, un poquito. Que le cuesta un poquito. Literal, el monstruo está a un milímetro detrás tuyo. Tú ni siquiera puedes respirar. Tú sientes que si te detienes ya valiste. O sea, tienes que correr siempre, 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 siempre. Y a mí me da mucho miedo estar ahí. Solo he estado ahí como unas tres veces teniendo al monstruo detrás mío. Y es demasiado rápido. Minitune, cámbiale la velocidad, por favor. Y otra cosa que lo hace peor de difícil. No hay habilidades. No hay habilidades. Y si tú eres súper antiguo en Piggy y dieras, las habilidades. Yo me puedo pasar un mapa sin las habilidades, obviamente. Pero el problema es que algunas personas se hacen dependientes de las habilidades. Por ejemplo, las habilidades te sirven para ventaja. Por ejemplo, si quieres correr más rápido para evitar al bot. O si quieres hacerte invisible para que no te siga. Es como para ahorrar tiempo. Pero sin esas habilidades tú te sientes indefenso. Y peor si el bot es rápido. Porque ahí lo arreglas todo. Y pues ese es el problema que uno tiene para conseguir el final verdadero. Parece un problema no importante. Pero yo siento que es un muy mal problema. Piggy ahorita está teniendo una cantidad de jugadores más, obviamente. Porque la gente lo que está haciendo es tratar de conseguir el final verdadero. Pero pienso que es mejor, en mi opinión, que no desperdicies tu tiempo. Si tú quieres el final verdadero, pero no lo puedes conseguir por estos bugs. No desperdicies tu tiempo. ¿Por qué? Porque es de deber como Minitoon arreglar en serio el bug que tiene el juego. Yo sé que Minitoon no es un robot. Él no puede pasarse todo el tiempo arreglando el juego. Pero ya ha pasado en serio un mes desde que salió. Se le ha dicho muchas veces a Minitoon que lo arregle. Yo sé que él puede intentar arreglarlo. Pero revido a los problemas que mencioné. Es un poco complicado. Pero en serio, no desperdicies tu tiempo. Si algo está buggeado y por más que lo intentes, no lo vas a conseguir. No lo intentes. Mejor espera que Minitoon diga, bueno el bug ya está arreglado. Para ahí sí poder ahí sí gastar tu tiempo en algo que valga la pena. Porque ahora que veo, son muy pocas las personas que han conseguido el final verdadero. Muchas menos personas que el primer final. Ya que pues en el final de plan, pues ¿qué comparo? Son 421.000 personas que se pasaron en el True Ending de Bug 1. Versus solo 33.000 personas. Y esto no es nada comparado con el final de Willow, ¿no? Es el final de Willow. 104.000 personas se lo han pasado. O por ejemplo, el otro final de Willow. Que tiene 173.000 más o menos. Cuando miré esto, obviamente. Y bueno, creo que ese es el problema que tiene el final verdadero. Un gran problema, un gran problema. Y bueno chicos, ese es el tema que no quería tocar. Pero toqué porque es importante. Vayan y revienten el Twitter de Minitoon. Y díganle, Minitoon por favor arregla esto. Arréglalo, arréglalo. Yo sé que a muchas personas les pasa. No solo a mí. Pero por favor, Minitoon, arréglalo. Y bueno chicos. Pues si quieren. Bueno. No olviden suscribirse. Es gratis. Denle like al video. Y ya no sé qué más decir sobre el final verdadero. ¿Qué puedo decir? Ya dije todo en el análisis de teoría. Si quieres ven a verlo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Muy bonito, Minitoon. Muy bonito. Hacer el especial de Navidad. Muy bonito las skins y todos. Pero arreglar el final verdadero para cuándo. Muy bonito. Ayuga. Por favor. Bien.